Hola familia curiosa, ¿cómo están? Rebeldeway es una telenovela juvenil argentina que narra cerca de una escuela privada etilista, donde la mayoría de los estudiantes son de la alta sociedad, y no solo eso, sino que también comparten divertidísimas situaciones amicales, pero sobre todo amorosas, es por eso que hoy el lado curioso les presenta en este vídeo, todas las parejas que existieron durante las dos temporadas de Rebeldeway, pero antes de empezar los invito a que se suscriban al canal para próximos vídeos y no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, ahora sí, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias poratively! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Resilemos此. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y comenta de qué quisieras que trate el próximo video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que usted te avise cada vez que suba un nuevo video. Y hagamos que crezca esta gran familia curiosa. Esto ha sido El Lado Curioso.